Muy buenas a todos, estamos aquí con un poquito más de dobles Miras, nada más empezar Un tío que ha reforjado 79 veces Alguien que no juega otro juego más que dobles Eso está clarísimo, 79 veces, poco se habla de eso Bueno, el caso es que estamos un día más en dobles Para completar el evento Os voy a decir tips, consejos Cómo completar sobre todo lo de cazar 60 pg Súper rápido, fácil Y vamos a hablar un poquillo más de cosas Sobre, por ejemplo, también para qué van a servir esos cristales nuevos Que van a venir la bóveda Como ya os recuerdo, ya sabéis que en la bóveda Mientras vamos a coger lo de la fuente Básicamente nos van a traer ahora unos cambios En el cual la nueva tienda, pues ya sabéis Que van a ser una especie de monedas y de cristales Bien, pues me he podido informar Según lo que nos han dicho los desarrolladores de Fully Labs Es que los cristales seguramente sean Utilizados para las skins Dijeramos de más alto nivel Las que normalmente suelen venir en la zona del pase De élite, ¿no? Estas de aquí, ¿no? Estas de aquí que son solamente De élite, bueno, pues estas son las que se cogerían Con los cristales Bien, quedan nueve días para que termine la temporada Nueve días para que termine en el evento Y yo ya tengo prácticamente todo completado Desde hace un par de días Lo que pasa es que no he podido grabarlo antes Desgraciadamente para mí Y ya tenemos los 10.000 zanahorias Ya sabéis cómo las cogimos Iros a mirar los vídeos de atrás Y básicamente ya tengo prácticamente Los 60 Begemot Os lo enseño Porque me he dejado los dos últimos Para enseñaros cómo lo he estado haciendo ¿Vale? Ya sabéis que hay que cazarlos Con repetidores para conseguir completar este rumor Así que, bien Tengo yo puesto una build Básicamente lo que hice fue La que andábamos usando Pues le he puesto repetidores Sin más ¿Vale? Le he puesto repetidores en plan de Por cierto, tengo una pequeña pega Si yo tengo los repetidores Del cañón volcaico Que supuestamente es legendaria ¿Por qué no me das células legendarias? ¿Sabes? En plan, para poner lo que yo quiera Pequeño, no sé Una cosa así Todas las armas las tiene Menos los repetidores Pero bueno En fin Cosas aparte Cañón de salva Empuñador al capitán No soy muy de usar repetidores O sea que tampoco me he forzado mucho Cargador afortunado Y un Prima Eclipse Ya está O sea, no lo tengo ni subido Simplemente los he puesto y ya está Frenesí y Evasiva He puesto aquí Para, no sé Disparar un poquito más rápido Y Evasiva Pues para que no dé ahí Aumentar el tiempo Aunque esquivas y esas cosas ¿No? Tampoco me he comido mucho la cabeza Y el resto más o menos Lo tengo exactamente igual ¿Vale? Para que veáis un poquito No nos complicamos mucho la vida Bueno, ¿Qué es lo que he hecho yo? Para completar este rumor ¿Vale? ¿Cómo hay que hacer 60 Begemud? Y no te especifica ¿Cuál Begemud tiene que ser? Ya sabéis que por ejemplo Para que nos den trocitos de zanahoria Tenéis que conseguir Que sean Begemud no jóvenes ¿Vale? O sea, si tú te vienes aquí A una escalada O sea, una escalada A las islas Todo el que te ponga que es joven No te va a dar trocitos de zanahoria Por partirle las partes correspondientes ¿Vale? Tienen que ser a partir de islas Un poquito más grandes Como por ejemplo La cascada de hierro ¿Ves? Que ya todos son normales Pues así Si te vas un poquito antes Estos dos jóvenes No te darían partes Pero por ejemplo El quiso Y el drag No, el drag tampoco Porque es joven Solo te daría parte de zanahorias El quiso ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta Entonces Maneras de hacerlo Una La habitual Te vas a las islas Y empieza pim pam pim pam Pim pam Subes de nivel Y ya está Que por cierto Una de las cosas Que no hablamos en su día Es que ahora No te dejan ir a islas En las cuales tu arma No esté realmente elevada ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Sinceramente Sin más ¿Quieres ir a una isla En la cual Tú no tienes el arma Y dices Oh, es que no me deja Sí, sí te deja Te vas a cacería privada Y la haces tú solito ¿Eh? Campeón Crack ¿Eh? Ahí lo tienes ¿Qué ocurre con esto? A mí me parece esto Una idea fenomenal ¿Por qué? Porque un tío como yo Ahora mismo Que se va con nivel 12 A un sitio que va Nivel 17 Nivel 20 Lo único que va a hacer Es aumentar la dificultad A los demás jugadores Y mi daño No va a ser el suficiente Como para poder Aportar algo A esa pelea Con ese Vegemon Entonces yo creo Que eso está bien Está bien capado Me parece una buena idea Para que no ocurran Ese tipo de cosas En la que gente Con un nivel muy bajo Se va a islas altas A que le farmeen La experiencia Básicamente Porque él Tampoco va a hacer mucho Con lo cual ¿Qué ocurre? Que nos siguen dejando Ves nivel 18 O sea que nos dejan Incluso hasta 6 niveles Por encima Con lo cual Que esos 5 niveles 6 niveles Es lo más optivo Para ganar El máximo de experiencia Posible Con una buena pelea Donde puedas aportar Cosa que me parece Perfecto Ahora Dado la chapa A esta Básicamente os explico Ya sabéis Vais a las islas Podéis ir subiendo De manera normal Mientras cazáis Vegemude Totalmente lícito Y vais consiguiendo Parte de zanahorias Ahora Si queréis cazar Los 20 Vegemude O sea los 60 Vegemude Rápido Fácil Y sencillo No vamos a ir a la primera Tal cual A la primera Me voy a ir a una cacería privada Para que nadie nos moleste De hecho Vosotros lo que adheríais Es iros a una cacería normal Contra más gente haya Más rápido me va el Vegemude Más rápido vais ¿Vale? Yo lo voy a hacer en privada Para que explicaroslo bien todo Y si no Voy a cancelarlo Y me voy a ir una con más gente Total El resultado es el mismo Y lo vais a ver Fulidísimo Lo vemos en la isla Bueno pues ya estamos llegando A la isla De cancelar la anterior Y nos hemos venido a una Con más gente ¿Vale? Que lo mismo hay gente Que lo mismo no Pero bueno Aquí vamos Y el rollo es el siguiente Aquí no salen solo Únicamente Emblemen Es la isla más cortita De un punto a otro Donde salen y respawnen Los Vegemude Solo hay dos puntos de spawn Con lo cual Está bastante Eh... Si me... ¿Me dejas moverme? Si, no Ah, de un tío delante Y no me deja moverme Perfectísimo Bueno Básicamente aquí Es fácil y simple ¿Vale? Sale un Vegemude abajo Y un Vegemude arriba de la cuesta Uno abajo Uno arriba Uno abajo Uno arriba Entonces como son 60 Son fáciles Son sencillos Básicamente Saquéis el arma Pillamos eso Hacemos así Ayudáis a farmear Aquí a la gente ¿Vale? Le vais rompiendo cositas Por los demás No por nosotros Porque como veis No nos dan zanahoria Por romperle partes ¿Vale? Simplemente Es cargárselos ¿Vale? Ayudáis a los novatos A los que están empezando A los que necesitan partes Se los facilitéis un poquito Hala, eh Y todos ganamos un poquito Vale Eso es Venga Le damos, le damos, le damos, le damos Le damos, le damos, le damos Espera un rayito Ya está ¿Ves? Hala La ha palmado Y nos vamos al siguiente Vais Desde abajo Justo corriendo al de arriba ¿Vale? El de arriba va a responer Lo volvéis a cargar Y a mí ya solo me quedaría Uno por acabarlo Y ahí encima Si aquí ya sabéis Que se pueden farmear cofres Fácil y sencillo Como ya hemos explicado En dos ocasiones Y vais farmeando de todo Tanto cofres Como vegemún Y ahora en cuanto salguéis por aquí ¿Veis? Spawnea Rápido Si no me lo como Efectivamente Como sabía Bien, he fallado Bueno Esto lo haréis mejor que yo No os preocupéis Yo cuando suelo grabar Me suelen salir las cosas un poco peor No pasa nada Y el caso es Al estar hablando de eso Me desconcentro Bueno Como veis Ya le hemos roto prácticamente Todas las partes Entonces la gente que está empezando Le viene muy bien Porque sobre todo farmear Las colitas y eso Lo que voy a hacer es Volvernos al Rastgate Vamos a llamarla Aeronave Y ya tenemos Tres misiones de Oz Completadas ¿Vale? Y de hecho me pone Habla con Laurita Estrega Habla con Oz Y habla con Con Gregario Bueno Os voy explicando Yo tenía un medio vídeo Grabado de Completando rumores Ya sabéis Del último que tenía Y había completado La mitad Por así decirlo De unos cuantos Es que ocurre Que con esto de farmear Lo que viene Es en las zanahorias Y todo Pues he completado El resto que nos faltaba ¿Vale? Así que bueno Simplemente tampoco hay Mucha historia en esto Así que vamos a recoger Las recompensas Os voy a decir Cuales he completado Y así avanzamos Un poco de todo Bueno Pues ya tenemos Todo hecho Primero El de Oz Vamos a recoger Nuestros Jigglypoo Los conejos estos Los altanubes Vale Ya tenemos Los 1000 y los 60 Begemuth ¿Vale? Es la forma en la que yo lo he hecho Ya os digo Para completar los Begemuth Podéis hacerlo en muchas formas La lenta y tranquila Mientras subís de nivel Que sería Pues básicamente Más a las siglas Y va subiendo Como con cualquier tipo de arma Ya tenemos las bolas peludas Que nos vamos a equipar ahora mismo ¿No? Bolas peludas Bolas peludas Aquí las tenemos A aplicar Ale ¿Eh? Aquí las tenemos Las bolas peludas ¿Qué te parece? Sí señor Bolas peluditas Mirale con la boca abierta Bueno El caso es que ya tenemos Las bolas peludas ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos Un rumor más completado ¿Vale? Ya no está aquí Era el último Abajo del todo Entonces he estado Completando el de esquivar A través de 50 ataques Si usar de pilón Férreo de veces Mientras luchas Con vejeo de un brío Te usar un vejeo de un brío Simplemente pones un pilón en el suelo No hay mucho más ¿Vale? Esto es tiempo Luego por aquí tenemos Vale Otros distintos Mira Este nos queda Esquivar a través De 7 ataques más Físicos Y ya lo tenemos Físicos es ¿No? Que no he leído Bueno Ataques de proyectiles Vale He dicho yo físico Porque me he inventado Así soy yo Y luego simplemente Me queda utilizar el hacha Para interrumpir A la Embermain Pero ya os digo Los del tipo terror Este y este Que ya lo sale Con calma Y luego romper parte del Valomin Ya nos meteremos Con eso tranquilamente Y caza un scan Que este es el último rumor Que nos dieron ¿Vale? Caza un scan sísmico Usando el martillo Que este es Me parece si no recuerdo mal Este de aquí ¿Vale? Que es el que nos desbloquean aquí Con lo cual Bueno Eso vamos a ir con ellos ¿Vale? Entonces ¿Se nos activa un rubor más? ¿Puede ser? ¿Qué nos activa aquí Gregario Flynn? Vamos a ver ¿Qué pasa Gregario? Loco Dice ¿Qué? ¿De dónde se han agregado Esos rumores Secretos comerciales? Caza un killshot Mira Rumor de tinte y vicioso Nos han dado un rumor Muy rico ¿Vale? Pues tenemos un rumor por aquí El de tinte y vicioso Que no lo tenía Así me parece guay Porque así hacemos también Los rumores De estos nuevos Que están metiendo De tintes heroicos Y cosas así Que como no lo tengo Pues está bien ¿Vale? Dice caza un killshot Caza un killshot Entrega placa craneal Vale Básicamente tenemos que Reventar el killshot ¿No? Venga perfecto Pues no haber reventado killshot Cogiendo zanahorias Una cosa increíble Vale Pues ya está Pues ya tenemos una por aquí Vamos a entregar la otra Que teníamos Y así vamos activando Bueno lo que os iba diciendo ¿Vale? Ya sabéis que ahora Los cristales seguramente Haya que farmearlos Para las skins más tochas Y... Y tengo una pequeña duda Porque ya sabéis Que el tema del dinero Lo han ido retocando Porque no había mucho Por así decirlo No se ganaba mucho A ver tú que me das ¿Vale? El duro de mollera El nivel 4 Lo completamos Ok Y ahora Se me activa Por aquí atrás otro Venga El del nivel 5 Entiendo Vamos acabando con los rumores Poco a poco Los hemos tomado con calma Pero ahí vamos Vale Y por aquí que dice El rumor de mollera 5 Dice Reúne 10 fragmentos De cuernos De los cosais sombrios Que por cierto Tenemos que ir a cazarlos Con lo cual nos viene fenomenal Entregar polvo de aéter 500 Y obten 500 Del punto de pase Del pase ¿Vale? Vale, vale, vale Ok Bien Otro pequeño tip Yo por ejemplo Los 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 repetidores No soy de usarlos Entonces No los tenía subidos ¿Qué es lo que he estado haciendo Para subirlos? Los he subido de forma pasiva Puedes subirlo De forma activa O de forma pasiva ¿Qué quieres decir con esto? Bueno De forma activa Es básicamente Los uso Me voy a las islas Y los voy subiendo ¿Vale? Y de forma pasiva Lo que he estado haciendo Es básicamente Venirme A las recompensas Y ponerme Los golpeadores O sea Los golpeadores Los repetidores Antes de coger Una recompensa Es decir Por ejemplo Completo esta de cazar 12 bejemud Y yo estoy utilizando Por ejemplo Esta bull ¿Vale? Yo estoy utilizando Esta bull Que por cierto Si veis la skin Del pase Que no la había enseñado todavía Entonces yo voy con esta bull De hojas encadenadas Pum 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 Subo de nivel Completo todas las recompensas ¿Vale? Pues antes de coger De enganjear las recompensas Lo que hago es Me cambio A la de Alarma que yo quiero subir Y lo que hago es Recogerlas ahora Pum 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 Y entonces la experiencia Se me va Al arma que tengo Actualmente puesto ¿Vale? Pequeños tips y consejos Pues si por ejemplo Queréis subir el hacha O queréis subir Cualquier otra cosa Que no soléis usar Hojas encadenadas Lo que sea Y queréis hacerlo De una forma pasiva Pues ahí lo tenéis Y yo me voy a llevar esto Y lo tengo que ir al lado Vale De gratis Para mi Y ya está ¿Vale? No hay mucha más historia Con eso Bueno pues yo creo que Hemos resumido todo Bastante bien Hemos completado El evento de los colegios Ya fuente O sea Fuente prima Ah bueno no Esperate No 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 Espérate Espérate Nos falta un pequeño detalle ¿No? Claro Tienda Tengo 10.000 Habrá que gastarlo ¿No? Bueno Primero el farolillo Compramos el farolillo Ahí estamos Uuuu Esto es lo que yo me temía Ja 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 Vale Esto es lo que quería comprobar Efectivamente Entrega las 10.000 zanahorias Para recoger Los golpeadores Y se te pira El tema de Todas las zanahorias Vale Los entregas Con lo cual Te quedas sin ella Es que como me ponía 10.000 Me emocionó Vale pues ya está Pues ahora tengo que volver a farmear 5.000 6.500 Pues eso Otras 8.000 o 9.000 zanahorias Para poder farmear El resto de cosillas Pues nada Le daré tranquilamente Usando los trucos Que hemos usado Y ya está De 300 en 300 Que no vamos a ir mal Echará la cosa Pues eso Un par de orillas Y lo tendremos Ahora sí Ahora sí Que puedo terminar tranquilamente Sabiendo que tengo que volver a farmear Así cojas encadenadas Y a tirar millas Con las zanahorias Así que espero que os haya gustado Ya sabéis Tips, consejos Hoy hemos visto un poco de todo Ya os he dicho Incluso hasta para qué van a servir Los cristales Que van a ser para esas nuevas skins Y lo que os comentaba Y lo que os comentaba del oro Justo antes de irnos Básicamente ya sabéis que Donde Donde me sale Espera Me saldrá aquí el oro A ver Tienda Tienda No, me salen los platinos Pero no me sale el oro Por cómo no lo saqué El oro Al final Llevo despidiéndome tres meses Como me pasa siempre lo mismo Quiero oro Quiero oro Quiero ver mi oro Donde puedo ver mi oro No puedo ver mi oro ¿Verdad? O sea Sí Ya sé donde puedo ver mi oro La bolita estrella me va a ayudar Uf Daule Lo que cuesta enseñar las cosas ¿Eh? Monedas Gracias Uf Lo que me ha costado Ver donde está mi oro ¿Eh? Increíble Bueno yo tengo 481k de oro ¿Vale? Porque llevo jugando Desde el principio Llevas acumulando Y prácticamente No se ha gastado en nada ¿Vale? Aquí tenéis el oro Pues si queréis verlo más fácilmente Cuestión Se supone que va a haber Una nueva moneda O sea una nueva moneda Va a haber Que utilizar monedas Para comprar las skins Y todo lo que te vaya a venir ahora Lo que yo no sé es Ni tampoco ha dejado claro Al menos Yo no lo he visto por ningún lado Fue en Islap Es que si va a ser Utilizando este mismo oro ¿Vale? O va a ser otro tipo de moneda La que nos den con las misiones Porque si va a ser Utilizando este tipo de oro Va a haber un problema Porque vas a decir O lo utilizo para Esto básicamente Para los que estén empezando ¿Vale? O los que estén medio empezando Lo utilizo para subir las cosas O le utilizo para comprarme skins Pues sabes Va a ser un ten con ten Que dirás Bueno pues lo utilizo para subir las cosas Y ya me compraré skin cuando pueda Básicamente Y los cristales Pues ya veremos a ver No sé si será una nueva moneda Al quitar las monedas de bóveda Que utilicen ese tipo de monedas Aunque supuestamente Los toquen estos Deberían de seguir Para por lo menos Este tipo de misiones Todos estos cambios Ya los veremos No sabemos muy bien Como serán Hasta que nos den Un poquito más de información Y poco a poco Lo iremos viendo Bueno espero que os haya gustado El día de hoy Aquí nos quedamos Con nuestra skin Dando vueltas En la plaza central Y espero que os haya gustado Nos vemos con más Que me he enrollado mucho al final Venga Adiós Chao Chao